Advertencia, las historias que se muestran en este video se basan en muertes reales y son extremadamente gráficas. Se cambiaron los nombres para proteger la identidad de los fallecidos. No intenten nada de lo que aquí se muestra, o morirán. Vespuchivich, 3 de enero del 2016. Dave era un chico muy extraño cuyo propósito en la vida era molestar a la gente que se encontraba en la calle. Disculpe señoras, de casualidad usted no es Big Mama. Parecía como si eso fuera su propósito en la vida. No, y entonces yo le dije a la Mari, me voy a venir acá porque lo digo yo. Oye, ¿qué te dijiste a Buddy? Es que no escuché bien. A ver, hazte para allá morro. No está bien, no me hagan nada, por favor ya me voy. Grande de metiche, váyase para allá. Hacía eso todos los días y cuando algo no le salía bien, huía como un cobarde. Sin embargo, en cuanto veía una pequeña oportunidad, volvía a hacer una de sus bromas. Oye amigo, ¿qué estás viendo en el celular? ¡Ah, estás viendo Pocky! ¡Son niñas! ¿Sabías que soy del FBI? ¡Estás arrestado! ¿Qué? ¡Pero solo eran memes! Disculpe señor, ¿cuánto valen las pelotas? Eh, 25, pero solo porque eres tú te la dejo a 40. ¿Y si me quiero llevar la que se comió? Sí, Dave era un completo inútil. Hola señora, ¿estás tomando una foto? Eh, sí. ¿Me puede tomar una a mí y me la manda por Bluetooth? Algo muy característico de Dave es que cada broma que hacía era más pesada que la anterior. Oye amigo, creo que te conozco. ¿Qué? ¿Tú no eres el de las películas? Ah, eres Toretto, ¿verdad? Ah, no, perdón, eres Johnny Sins. Oye, ¿qué pezones tan grande tienes? O sea, ¿te los puedo tocar? Por favor, hazte por allá morro, ¿quieres que yo te pellizca la cola? Perdón, perdón, es que simplemente lo quería tocar. O sea, no era para que te enojadas, pudo. O sea, tranquilo. No, ya me voy, mira. Ah, no, ah. ¿Pero qué haces? No, perdón, simplemente me topesé. No, con permiso. En menos de 30 segundos, logró hacer enojar a un gran grupo de hombres musculosos. Y eso no le fue muy bien. No, no me peguen, no me peguen. El golpe que recibió causó los mismos daños como si lo hubieran pegado con un bate de béisbol en la cabeza. Eso le generó una hemorragia en el trasero, la cual fue irreversible. No tengo idea de lo que dije, pero creo que tengo razón. Manera de morir número 777. Escape mortal. Los Santos Este, 13 de octubre del 2001. Giliberto era un hombre casado cuya vida para él era insignificante, ya que su esposa no lo dejaba ver la televisión en su propia casa. Amor, ¿puedo ver la tele en mi propia casa? No, no puedes ver la tele en tu propia casa. No sé si habrán entendido, pero Giliberto no podía ver la televisión en su propia casa. Y eso lo molestaba muchísimo. Giliberto, apaga la televisión, no puedes verla, ¿ok? Y de paso te vas a la tienda y te traes dos refrescos, porque van a venir mis hermanas y mi mamá. Tiempo después, Giliberto llegó a la tienda para comprar los dos refrescos. Pero al darse cuenta que la tienda estaba vacía, la maldad se apoderó de él. Fue a revisar la parte trasera y efectivamente, no había nadie en el sitio. Así que se dedicó a robar con total tranquilidad la tienda que estaba al lado de su casa. ¿Y para qué quería robar? Pues él simplemente se quería comprar su propio televisor. Pero estaba tan nervioso que se cayó solo y se reventó el cráneo. Manera de morir número 856. Robo fallido. Playa de los Santos. 4 de julio del 2006. Wayne era un cerdo asqueroso que se la pasaba acosando a las chicas en la playa. A ver, ahorita te sigo contando. Es que hay un tipo que me está viendo raro y que me está siguiendo. Es muy extraño. Sí, sigue aquí. O sea, no me lo puedo quitar de encima. ¿Qué hago? ¡Ah, qué haces! O sea, ¿por qué me pisas? O sea, ¿no me vas a decir nada? Soy yo, Wayne. ¿No me reconoces? No. Es que todos me deberían de conocer. Soy el más guapo. ¡Ah! No, no te vayas, por favor. Aunque todas las chicas rechazaran a Wayne, él no se daba por vencido, ya que era un total guerrero. Hola, babies. ¿Quieren que les pase mi número? Largo de aquí, Wayne. Sí, vete para allá. Está bien, está bien. Ustedes se lo pierden. Oye, muchacha, ¿quieres que te dé mi número? Eh, ¿para qué lo querría? ¿Me puedes explicar? Para hablar con el fabuloso Wayne. Es más, ¿qué podría hacer por ti? Eh, nada. Mira, baby. Me echaré un clavado de 10 metros y si no saco nada de agua, me pasas tu número, ¿entendido? Eh, ok. Sí. Retrasado. Baby, ya estoy por acá, ¿me escuchas? ¿Me estás viendo por acá, baby? ¡Muérete, perro! Wow, siento el amor en esas palabras. Al lanzarse, Wayne no se dio cuenta que tenía una plataforma justo debajo suya. Debido al impacto de la caída, el sujeto sufrió una luxación en el testículo izquierdo. Prácticamente, se rompió los huevos. Manera de morir número 278. Impresión asesina. ¡Suscríbete al canal!